Aquí estoy Viendo a pasar los minutos, viendo a pasar los minutos, viendo a pasar el amor ¿Qué soy? Con la sonrisa fingida, me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Contándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda Viendome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida, me dejó tu partida Con un verano sin sol Aquí estoy En la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Con la sonrisa fingida, me dejó tu partida Con la sonrisa fingida, me dejó tu partida En la mitad de mi vida En la mitad de mi vida Un callejón sin salida Y bueno la siren Que solorain, me dejó tu partida Aquí estoy Curándome la decisión Curándome las heridas Curándome las heridas Curándome las heridas Ven Durándome Durándome curándome Con la lluna Sin salida Sentándome Con el sol ¡Aquí estoy! Muchas gracias, saludos a toda la gente esa noche